el motivo del porqué estamos en la fábrica porque nos falta una antena para el cuartel general para poder terminarlo así que hemos venido a la fábrica hacer el sótano y ya de paso pues a lutear un poquito esta zona no así que traeros la traer en los transistores para poder abrir las puertas de esta fábrica y poder entrar al sótano a por la recompensa chicos pero bueno como nosotros de momento no tenemos misiones de saqueadores pues nos vamos a preocupar de lo que estamos haciendo ahora mismo que es conseguir la famosa antena